sudamos? si sudamos sudamos en la subida que le pareció? es que esta algo retirado la caja que traemos que pesa si la cajita y no debemos dejar el queso si porque entonces además que llevamos la guitarra también hay un estuche que necesitamos si eso para estar cargando más fácil por eso lo consigo al ratito como estan por ahi estamos aqui preparandolos para la camara todos mojados no es para menos que esta largo esta largadito esta largo no es que este muy retirado la subida como solo para arriba se cansa lo que veniamos hablando con usted es que lo importante es acercarse a la gente por eso es lo importante si yo por eso aqui no vengo a mi me gustaría llevar muchos videos de esquiva pero no vengo tan seguido solo cuando hay deamos alguna ayuda si cuando porque como va que esta esta retirado y lo tremendo es el agua el agua que los caminos estan llenos de agua llenos de agua bueno si la gente que esta suscrita por aqui este no conocen a aqui a mi amigo el se llama jose alexander conocido como chandito o como rambito hey que si lo quieren ver en videos ahi en el salvador de sus aventuras esta usted ahi estamos ahi estamos nosotros ahi estamos en el salvador sus aventuras miembro ahi del canal salvador sus aventuras bueno este dia estamos aqui iniciando este video en la zona del rincón venimos a convivir un ratito con Don Aquileo y Niña Rosa o usted no los conoce no yo yo no los conozco si ahi quiero que usted los conozca este dia entonces ahi vamos a conocerlos por eso esa es la idea vamos a ver si convivimos un ratito ahi con ellos bueno vamos a ver por aqui ando algo escrito y es necesario darle una miradita ahi va que en que llueva el gran calor va si en que llueva pero el calor se entretene siempre ahi estaba si si bueno hay dos personas allá en Estados Unidos en la zona de Boston ajá que han mandado una ayuda le venia contando si es verdad han mandado una ayuda este a Don Aquileo y a Niña Rosa ahi y ellos son eh dos esposos Giovanni Pineda y Maria Pineda Juarez ellos estan allá en la zona de Boston y han querido pues dar una bendición a la familia de Don Aquileo este dia muy contento pa muy contento de estar por aqui iniciando un video mas este aqui en este canal y este ahi les pido que nos acompañen por favor vamos a ver si les dejo reflejado por aqui lo que le llevamos a Don Aquileo a petición de las personas ellos me pidieron que que les llevara las cosas que vamos por ahi que mas delante las vamos a mostrar si mas delante las vamos a mostrar listo pa ahi estamos si pues vamos a continuar por aqui vamos a ver vamos a ver o si ya llegamos chandito en la mesa ponga la cajita chandito por favor ya lo vamos a mostrar ahi que es lo que le traemos frijolito 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 no pude venir a tiempo los elotes si yo lo esperaba no tiene un cuchillo por ahi ahí lo tienen lavandolas ah para echarle mucha peso en los frijoles Podríamos ver cómo la ingeniamos? Si ¿Cómo se siente Germilla? Vengo cansado Bien cansadito Pero esta macajita rica Está delicioso Buena vida Estamos esperando que se dé la comidita Si, si Hey mire ve Dígame Yo creo que Bueno si Les quiero contar ahí que usted los panales agarrados los hace va? Si, si yo los panales los hago agarrados Va? Si Mire ve Yo creo que don Aquileo también los puede agarrarse ¿De veras? Me contaba Nia Rosa Parece que Nia Rosa me contó una vez que Ahí ¿Ves Nia Rosa? Si, si bien Voy a saludarle a ver que le dice Nia Rosita ¿Qué tal? Bien usted ¿Ah? Bien ¿Y qué es lo que anda ahí en la mano? ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? Bien, bien, bien ¿Cómo estamos Rosita? Bueno, me alegro de verlos Bueno, mucho gusto Ahí le traigo un amigo ¿Así? Aquí venimos nosotros a conocerlos A visitarlos Ajá Vaya gracias Aquí venimos a conocerlos a ustedes Vaya muchas gracias ¿Estamos? Sí Vaya muchas gracias Diosito Mire dijo que iba a traer botas para que no Ajá Por la charquera Yo tenía ganas de comprar porque dije que estos zapatos me hacen llaga en los pies ¿Ah? ¿Así? Sí, me hacen llaga en los pies ¿La llaga entonces? Y luego se mete y entonces se me jode ¿Ah? Sí, verdad Sí Ahí en delante Bueno, gracias Vaya, ahí está Eso Ahí mira, está arbolitos ahí arriba en la casa Ahí me llevo aquí ¿Ah? ¿Qué dices? Sí Ah, sí Sí Y es que estaba lavando allá en el río Lavando, pues Ah Sí, lavando Hombre, no pude venir por los elotes, don Aquileo Pues ya pasó Sí, ahí está blando en el país Sí, aquí es grande ¿Ah? Ya le voy a contar 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 qué fue lo que hizo de Genia Rosa Don Aquileo ¿Para que usted puede agarrar los panales? Sí, los agarramos Los agarramos ¿Pero ya los agarramos? Sí, una vez agarré uno Pero me dejaron ¿Este muchacho los agarra y no los pican? No, a mí no me pican No, a mí no me pican No Si hubiera uno por ahí ya le hacemos la muestra A mí no me pican No, no me pican No, no me pican ¿Ah? Él los agarra ¿No es para qué? ¿Ah? Cuando yo era joven Aja Este Los agarra para poner los aceros dos del lancho de Zacate ¿Para qué? Para que yo a algunos lo pican No No Es malo Un poquito de brazo no diría que estaba Y como era bajista ¿Estaba bajista? Sí Aja Está más uno que tenía Aja Aja Ya se fue ya Ya se fue ya Unas bichas vienen y los jodan ¿Las tres están poblados? No, yo solo así los agarro y los corto Aja ¿Sí? Él es el hijo que murió No, pero aquí la cámara me molesta Aquí sí Algo se ve Sí El hijo que murió Los dos nosotros lloramos porque no vino a llevar los elotes papa Ajá No los vino a llevar Mamita no mire que todo atrasado estado no pude venir Yo me acordaba todos los días pero no pude venir Pero primero dios están unas matitas primero dios que venga de verdad Por eso ya vamos a ver cómo hacemos Tal pao está angelote Sí ¿Y a dónde dorme usted aquí? ¿Y niña Rosita? Uy, uy ¿Ah? ¿En esa cama? Pitejo ¿Y no tiene petate? Con que no me la ha temblado Mira que algo me calienta ¿Por qué? No me he temblado la cama ¿Y por qué no la regañan? Cuando me regañan Me salgo adentro ahí por ese hoyo que está allí ¿Y no tiene petate? ¿No tiene petate? No Yo le voy a dar un dinero hoy para que le compre petate Si hubiera habido ya lo traigo niña Rosita De verdad me lo hubiera traído Pero a veces no me había percatado Sí Porque así y aquí duerme A veces a ver por qué La cámara no, no En lo oscuro no me graba así como bien claro Pero bueno ¿Siete años? Él lloraba más que yo ¿Ah? Dije yo más bien ¿Por qué seguía? Que no vino a llevarlo No vino a traer, dijo usted Sí Sí Pero él lo iba a sacar pues Dije yo Hay que esperar que venga primero No, este He estado bien atrasado Yo sí deseaba venir Pero Como me toca hacer otras cosas ¿Ah sí? Ajá Pero los que usted me dio aquella vez Me los he comido asados ¿Qué? Pero muy poquitos Sí, pero por lo menos Los he cortado bastante Por lo menos los probé Sí Yo me gustan bastante Pero a mí es un daño El maño nuevo ¿Le molesta? Sí 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 Miren como tiene su altar aquí Coja seria va Ya va a estar cumpliendo año ¿En noviembre va? ¿En noviembre va? ¿En noviembre es el cumpleaños? Sí ¿En noviembre? ¿En noviembre? Yo del 16 de agosto Ah, si en el 17 de agosto El 40 de agosto Es que vamos a ver si hacemos un maruchan Sí, vamos a ver si... ¿Anda preste? ¿Eh? ¿Anda preste? ¿Anda preste? ¿Anda preste? ¿Anda preste? ¿Anda preste? Vamos a ver la hornillita Se apaga este juego Se ha prendido ¿Ah? No, no, no La leña es bien pincha Se ha cortado ¿Sí? Pero está bueno ¿Usted qué puede arreglar allí? Ayúdenle Permítame ¿Ha podido que usted tiene historia? Sí A mí me toca hacer el juego Sí, no, pero este muchacho puede arreglar comida también Como a él le toca arreglar su comida Ah, pues sí Sí Dije que nos ha querido cazar Está bueno Cuesta mucho le ir a con mujeres Jajaja No, oye... Es un regalo Jajaja Sí Yo... Ajá Era como... Unos... 18 años Ajá Yo recogí uno y no pude vivir ¿Usted ya tiene una pareja antes? Sí ¿Ya tiene una esposa antes? Sí Ajá ¿No pudo vivir? No ¿Y qué pasaría? Es que me quería tener aquí No le creo No quería... Cuénteme Él le tengo al día Mira, lo quería tener pero bien cortito Sí Ajá Sí Lo quería tener bien cortito Sí ¿No le parecía a usted? No ¿No lo dejaba salir? Sí Jajaja 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 Yo le pregunté a don Giovanni Que... Él vive en Boston Sí, sí Y que él quería que si yo les podía comprar unas vitaminas Ajá Entonces yo pues pregunté ahí, verdad Que... De cuáles vitaminas podían ustedes tomar y por ahí las traigo Sí Sí, pero ya no te abrían, vamos a hacer los maruchan primero Sí, sí En la comida primero Jajaja Dije que lo quería tener cortito la muchacha Lo quería tener bien cortito, va Está bregado Está bregado Sí, está bregado Jajaja 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 No, ya me falta poco ¿Ya va a estar, va? Sí, ya va a estar Vaya Sí, en lo que se coza el agua, va Sí, en lo que se coza el agua Para que disfrutemos el maruchan Sí Así es Es que andamos hambre Jajaja 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 Sí Miren, esto ayuda vindo de la zona de Boston Ajá Esto Entonces aquí tenemos un paquete de alimentos básicos También traemos esto como detergente, verdad Sí Jabón Jajaja Y miren, para que se dé una bañadita en el pozo, eh Ajá ¿Te huele rico? Sí ¿Huela? Ah, sí Rico ¿Le gustó? Sí, el queso también traemos queso, miren Ajá Este queso está sabroso Sí Ah, les traemos una, traemos también una docena de maicena Ya les vamos a explicar, es para que haga atol Ajá Y el dulce en atado le gusta Sí Por aquí lo andamos escrito, miren ya Rosita Ajá Para que ellos van a ver aquí el video, pues Pues se sientan a gusto porque han ayudado este día Sí Sí Sí, Giovanni Pineda y María Pineda Juárez son, son dos esposos Entonces vamos a explicar cómo se las van a tomar, son este, muy buenas y muy recomendables para la edad que tienen ellos Y, miren el atado, el dulce en atado le gusta Sí ¿Ah? Jajajaja A mí cómo me gusta, Derechandito No A mí me gusta el dulce A mí también me encanta el dulce ¿Sí? Para que haga atol Sí, hombre Yo le tengo más agua Sí Ajá Le traemos dos atados de dulce Entonces Bueno, este, ya, ya les mostramos aquí, este, a ver si podemos entonces entregarles el dinero que nos hicieron llegar, aparte de las cosas que compramos, yo vuelvo a repetirles Me parece que la ayuda de este día es de 260 gracias a, gracias allá a, a Don, a Giovanni Pineda y a María Pineda Juárez, esposos, allá en la zona de Boston Miren 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 Le voy a dar una grabadita, pues aquí, miren Detergentes Le traemos, ahm Para el Café Nia Cremora, amigo, me gusta la cremora Cremora Sí, traemos para una sopa Ah, esta es leche, miren, por el teléfono no Le traemos un esmillo Le traemos lechita Esto para una sopita, así hay algo que ahí les vamos a explicar Espaguetes ¿Ese es como el que se hace? ¿Cómo que se hace? Ah, usted echa ¿Podría haberle echado el café? Le echa una cucharadita de esto Ah, de eso Y queda así como, 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 como bastante parecido a la, a la, a la, a la leche, va La leche con café Sí, sí, sí Ajá Le traemos arroz Aquí unos tancitos Aceite Gracias Azúcar Y el queso, como puede faltar dos libras de queso Ajá Pues sí, Bachandito Esta es una manera de poderle, como dejar ver a las personas que ayudan Para que vean que las cosas llegan a las personas ¿Verdad? Esa es nuestra, nuestra idea Doscientos sesenta es la ayuda Y le vamos a entregar de lo que sobró del paquete que compramos de alimentos Sobraron ciento ochenta dólares Ciento ochenta dólares Lo voy a dividir en dos partes, le voy a dar noventa cada uno Noventa dólares a cada uno Está bueno, está bueno Tenga, don Aquileo Sí Hay veinte Veinte Hay así Hay cuarenta Eso, cuarenta Sesenta Ochenta Y diez Noventa Noventa Oye aquí Xavi Ahí está Veinte Veinte Cuarenta Sesenta 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 Ochenta Y diez Noventa Vale, gracias Antes de que los Antes de que ellos Quizás Agradezcan, verdad Porque sé que siempre lo hacen Y bueno, este Yo muy agradecido con Aquí con los dos esposos Que enviaron estos doscientos sesenta para ellos Esta ayuda les va a servir de mucho Entre Las cosas que traemos las vitaminas Que ellos necesitan, verdad Por ser personas adultas Hasta la zona de Boston Un saludito a estos esposos A quienes estén cerca suyos Y de mi parte pues agradecerles Por ese bonito gesto de ayudarles a ellos Está bueno Está bueno Ajá, muy contentísimos Difícil llegar por aquí, verdad Chandito En el camino Sí, sí, bueno Yo también me alegro De que esta persona le han mandado esta ayuda A estos dos ancianitos Verdad Es una bendición para ellos, verdad Es una bendición para ellos Es una bendición para ellos Entonces, este Aján y Rosita En mi parte me siento mucho Apenada, verdad Por tanto, que él Se entrepone Él A esa caminada A los dos de ellos Y le digo gracias también Porque ellos Las personas que me han mandado esta ayuda Sean Los residuos en el trabajo Y su vida de ellos Se alarguen Muy bien Sí Se los bendiga a cada momento El Señor Sí Nuestro ángel del cielo Sí Que le eches bendiciones Muchas bendiciones Yo siempre Yo siempre multiplico Y bendice a las personas Que ayudan con voluntad Sí Sí, eso es verdad Estoy muy agradecida Vamos bien Sí Sí Hasta donde han venido ellos Hasta ese cerro No crean No es fácil Sí, a conocer por aquí Sí Quiero mandarle un saludo ahí a los esposos Vaya ¿Cómo se llama él? Eh Giovanni Ah, Giovanni Y María Ah Saludos Giovanni Y María Dándole gracias De que se Estés Se está exponiendo A ayudarles a nosotros Que estamos viejitos Ya que no tenemos fuerza Y lo siguiente Que primero Dios Y la Madre bendita Que lo va a llevar con bien Ahí en su trabajo Muchas gracias Así va a ser ¿Va? Así va, así va a ser Sí, muy contento Este Vamos Yo le agradezco a todos ustedes Sí El muchacho que vino conmigo Está bueno, está bueno Gracias Sí Que ellos hacen ese gran esfuerzo Porque Quieren salvar Y que Dios los va a encontrar Los Ángeles del Cielo Primero Dios Sí Yo le llevo en el Rosario Una amiga Así Lo llevo así Que los pide señora Cada salida Que salen de su casa Sí, muchas gracias Por lo que están haciendo Este grande Venía hasta aquí Sí Sí Es como ellos En el camino Sí Bueno la idea De traerles el paquete de alimentos Es para que Se mantengan un poquito Sin necesidad No tengan como la necesidad De ir a comprar lo básico Sí Les toca ir hasta ahí abajo A ver si Y les queda el dinerito Para que se sigan ayudando Sí Gracias Gracias Si quieren ver Como nos va a quedar el marruchán Que estamos cosiendo por ahí Les invito a que nos esperen En el otro video Si quieren ver también Como canta De las canciones antiguas Don Aquileo Espérenos un ratito Que les vamos a dejar Algo más grabado por aquí Va Sí Don Aquileo Si Si quiere ver Si Cuando una muchacha Ya no lo quiere Mira como lo canta Lo canta Yo quiero una bella Entonces Tu me da la mujer Sí Es que me gustó Que la primera esposa Que tuvo Que lo quería tener cortito Y a él no le gustaba Chandito Gracias por Chandito Por andar aquí conmigo Sí Yo creo que Eso es todo Lo que íbamos a mostrar En este video Muy contento De estar por aquí Gracias Yo lo decía El camino es bastante difícil Pero Lo hacemos con gusto Pues no venimos seguidos Lo hacemos con gusto Con mucho esfuerzo Sí Ahí estamos Sí Porque De alguna manera También hay que Hay que poner De nuestra parte Ya que hay personas ahí De buen corazón Saluditos Don Giovanni Saluditos a Nia María Saluditos a Si hay más familiares por ahí A todas las personas Que nos miran Que nos dejan su like Que nos dejan sus comentarios Este Un saludito para todos Muy contento De nosotros Estar tomando ese aparatito Y grabar algo Para que ustedes puedan ver Y sobre todo Llevar las ayudas Sí Don Aquileo Sí Así es que Les vuelvo a repetir Que si quieren ver Si quieren saber Cómo canta Don Aquileo Espérenos en el otro video Mientras vamos a ver Qué pasó con Marrochamba Sí Sí Ahí estamos Así es que Ahí se nos cuidan Muchas gracias Don Aquileo Que nos esperen un ratito Sí Ya vamos a estar otra vez Por ahí Sí Ahí estamos Ahí estamos Saludos a todos Muchas gracias Adiós